Eventos que no volvieron a FUT, parte 1 Algunos recordarán la promoción de Movember Es un evento anual en el que los hombres se dejan crecer la barba o el bigote EA agregó esta campaña a Ultimate Team Y vemos que realmente la diferencia de estas cartas era El logo del mostacho, las stats que sumaban con respecto a su carta oro Era de más 1, pero el físico a cada uno le sumaban 5 puntos Porque la campaña se trataba de concientizar sobre la salud masculina Al igual que el evento de carnavola que llegó y ya no volvió en FIFA 19